Tratamos desde acá, es un pedido de ayuda que la sociedad nos dé una mano en esto, que se comprometa, que nos apoye de cualquier lugar, lo importante es que nos apoye en esto y que sostenga algo que costó mucho, es decir, la escuela no salió de un repollo, la escuela hubo en algún momento gente que soñó en que eso iba a ser un faro en la educación agropecuaria. Y hoy vemos cómo se nos va entre los dedos un proyecto educativo que fue en algún momento una referencia. Nosotros tenemos que pensar que sin transporte esa escuela no funciona, es decir, no funciona por el costo de transporte, porque hoy tenemos que pensar que el transporte urbano se sostiene con el subsidio, inclusive en los últimos tiempos se habla mucho de subsidio, el boleto para que pague un porteño un peso 50 de subte o un peso 50 de transporte, el resto lo pone la sociedad. En este caso estamos solos, es decir, durante mucho tiempo lo tuvo que bancar parte y en gran parte la escuela y lo que faltaba lo ponía el Estado a través del Consejo Escolar. Bueno, hoy el Consejo Escolar sacó la ayuda, la escuela no puede hacer frente a esto y nos encontramos solos. Y por eso nos acercamos acá. Llenamos la boca desde el gobierno, desde los actores institucionales que permanentemente están a cargo de lo que es la educación, nos llenamos la boca de la inclusión, de ese tipo de cosas, y cuando vemos los números que para arreglar este problema son ínfimos con respecto a otros temas en que el gobierno o los gobiernos, por ejemplo, el fútbol para todos, para eso sí hay dinero y para la educación y estos problemas nimios, son nimios al lado de esos que ellos sí atienden y que para ellos son prioridad. Esas cosas no nos cierran, esas cosas nos golpean, digamos, nuestro sentido común y el sentido común de la gente. Yo creo que esto la sociedad lo tiene que saber, lo tiene que conocer. Y además, bueno, queremos hacer conocer que los docentes estamos, digamos, en estado deliberativo en este momento. Trabajar como en espíritu de cuerpo para encontrar una salida, estamos abiertos a cualquier posibilidad, siempre y cuando esté dentro de nuestros alcances. Pero quiero dejarle un mensaje a la sociedad, es decir, sin educación no hay sustento de ningún tipo de sociedad que pueda pretender desarrollo. Es decir, si mañana nos transformamos en un país petrolero y el ingreso per cápita aumenta al 200% y no tenemos educación, estamos en el mismo problema. Y yo quiero plantear lo siguiente, es decir, que pensemos qué futuro queremos sin educación. Es decir, yo pienso y humildemente creo que la educación la hacemos entre todos. Y creo que parte mucho desde la sociedad, más allá de que uno tenga un rol ahora que es el rol docente, pero partemos todos de un mismo lugar que la sociedad. Y uno trata de que en conjunto podamos salir adelante. Y por eso trato de a veces entender, cuando nos plantean desde la política, que el Estado invirtió como nunca en estos 50 años el 6,5% del PBI. Y yo quiero saber dónde está, si en estas cuestiones no hay plata. O por ejemplo, cuando me hablan de los regímenes de terminalidad, y estamos hablando de una educación básica, una educación con orientación a la pecuaria que no se puede sostener.